¿Qué es la bandera del peronismo? Es una de las banderas por las cuales se luchó y se defendió y se llevaron a cabo las políticas durante los últimos 12 años del gobierno kirchnerista. Y realmente todo lo que nosotros militábamos y defendíamos con el orgullo que lo hacíamos ahora lo vemos pisoteado y tirado por la borda, sin siquiera tener en cuenta cuántas personas están quedando sin trabajo, cuántas personas no van a poder seguir sus estudios, cuántos jóvenes no pueden seguir sus estudios, cuántos jóvenes no van a poder tener acceso. La igualdad en el acceso a los derechos que tenían en el gobierno anterior. Realmente hoy estamos gobernados por un grupo de empresarios que benefician los intereses de esos mismos empresarios y bueno, todos sabemos que en una empresa el que siempre sale perjudicado es el trabajador. Si hacemos un paralelismo, nuestro país está gobernado por empresarios y son ellos los que se van a enriquecer y el resto del pueblo es el que se va a quedar sin nada. Realmente es muy preocupante la mayoría de los programas que estaban trabajando, que se estaban llevando adelante. Mal llamados planes, porque realmente se quiso, en la campaña que hizo Cambiemos, justamente lo que se hizo fue demonizar, a decirles a los que integraban estos programas, decirles planeros, choriplaneros, cuando en realidad eran programas para poder, por ejemplo, continuar los estudios, programas para capacitación y trabajo. La justicia social hoy realmente es algo, es una de las primeras cosas que falta.